Luchando como unos 4 o 5 años, no había organizaciones todavía, estábamos como independientes, entonces opté por formar una organización, esa organización tuvo temor por las amenazas que había por la industria, fue a mi persona que amenazaron de muerte. Claro, uno tiene miedo, toda persona creo que tiene ese temor cuando le llega a esa instancia, entonces ahí fue una excepción porque los compañeros que en vez de cubrirme, me empujaron, entonces yo me puse un día a pensar, dije a qué estoy haciendo, a quién estoy defendiendo, entonces ese tema me impactó tanto que me retiré de esta lucha por decir hasta el 2000 por ahí. Esto que hablo no es para mí, es para el mundo, ustedes pueden hacer uso de esta grabación para lo que estimen conveniente, siempre en beneficio de la humanidad. Mi nombre es Pedro Ordinola, provengo de la provincia de Loja, estoy radicado en Guaquilla desde el 69, he hecho mi familia aquí y yo soy un cangrejero. En el 89, iniciando la defensa de la ecosistema manglar, los manglares para el sector pesquero artesanal es la fuente de vida de todas las comunidades que están asentadas ancestralmente en los perfiles costeros. Les repito, la fuente de trabajo, el sustento diario de miles de pescadores artesanales. Había 362.080 hectáreas de manglar a nivel nacional, eso por datos del gobierno mismo, en el 69. Para el año 2000 que hicieron la última medida, apenas quedan 115.000 hectáreas. En la realidad ahorita tenemos un estuario contaminado, un estuario saturado que está así dementado, no hay los nichos o los nidos donde vienen a eso van las especies y estamos en eso, en una lucha permanente, vigilantes como pescadores artesanales, de que se conserve por lo menos lo que ha quedado. El tema que se desapareció completamente son delfines, tiburones, no se ve por ejemplo las rayas, la manta raya que había en abundancia en ese sector que estuvimos en el antes, ahorita no vemos, es un desierto en el mar. Un sinnúmero de especies que se han desaparecido, que claro, el que viene de afuera no la siente, pero el que vive el día a día dentro del manglar se ve los cambios que han habido. Ustedes son testigos y han palpado. Miran al lado peruano un manglar casi virgen, miran a este otro lado, al lado ecuatoriano, ¿qué miran? Cortinas de manglar. Entonces ustedes miren ahí cómo estamos de la cubierta vegetal de manglar que había, ya no tenemos. Nosotros en lo turístico podemos también explotar lo que tiene que ver la línea que divide marítima entre Ecuador y Perú, los límites. Todo eso podemos y tenemos lo bonito que es esto que nosotros mismos que somos, nos encanta ver es la isla de Fragata. Es un espectáculo eso, no sé si habrán ido ustedes alguna vez. Fragata, ahí están los pelícanos. Y la otra, por la parte de allá, hay colmurano. Ahorita, normalmente, ahorita empiezan. Ya hace rato, ya está. Anteriormente, hablemos de unas décadas atrás, esto era manglar. Todo donde había cangrejos, o sea, cogían los cangrejos. Ahora se convirtieron en camaroneras. Todo eso es producción camaronera. Y usted está viendo, son cortinas de manglar. O sea, no hay una espesor de manglar bastante para que el cangrejero, el conchero, trabaje. Hay un decreto 1391, que si un camaronero tenía 10 hectáreas, para regularizarse tenía que devolver una hectárea. Tenía 50, devolvía el 20%. Tenía, por decir, 250 hectáreas, devolvía el 30%. Pero no se cumplió. Fueron a reforestar en playas donde nunca hubo manglar. Estamos de acuerdo en que eso sirve para el desarrollo y para producir divisas para el país, en este caso Ecuador, para exportar. Pero lo malo es cómo se lo produce, porque contamina los lagos, los ríos, esteros, y mata la biodiversidad hidrobiológica que hay en los estuarios, en este caso en el estero. O sea, nosotros no es que estamos en contra de la producción camaronera. Lo que estamos es la forma como se lo produce. Y no hay, ¿cómo le digo? No hay una autoridad que sea rigurosa, que se dé cumplimiento en lo que tiene que ver la producción del camarón. O sea, que cumplan los estándares de calidad, de seguridad y sanitaria más que todo. O sea, y utilizan incluso químicos que están prohibidos por la... Ya, como si era el metasulfito. Eso es, pero una vez que eso lo meten es para matar todo lo que adentro queda de larvas, de residuos de las camaroneras. Y eso le ponen ahí, y ahí por los mismos esteros botan y eso viene contaminado aquí y muere toda la estesa. Hemos hecho una denuncia para que nos hagan estudio de agua y estudio de suelo. Está contaminado, o sea, con metales incluso pesados. Los que le ponen metasulfito, le ponen barbasco, un veneno natural. Hay un sinnúmero de químicos que se meten al agua. El tema de toda esta agua no la tratan para botar al estuario. O sea, nosotros eso es lo que pedimos, que por lo menos la traten. El gobierno protegió a la industria camaronera y quiénes somos los malos, somos los pescadores artesanales. Bienvenidos al Conchal de Hualtaco, sitio arqueológico. Son sepulturas de cascajo. Sepulturas de gente milenaria que he vivido aquí. Hablo así de milenario porque ya hay una prospección arqueológica aquí, de patrimonio, data de 4.000 años. Si ustedes están viendo, ven yacimientos de ostiones u ostras. Este es el ícono o el símbolo de Guaquillas. Al desaparecer esto, desaparece la historia de Guaquillas. Si ustedes están viendo aquí el corte, o sea, no es que estuvo aquí. Se llevaron la maja grande que tenían, más o menos unos 30 metros, 20 metros. O sea, aquí están las menores. O sea, aquí la industria camaronera se está llevando para poner encima de los muros como lastre. Este corte que se ve ahí, ¿cuánto tiempo tiene? Tendrá unas dos semanas, una semana, no tiene más porque hace unos 15 días yo entré aquí. Estaba eso limpio. O sea, el Ministerio del Ambiente tiene que intervenir aquí. Sí, para ya comenzar a sancionar, porque si no nos damos cuenta, si en donde se van a hacer eso, van a seguir cavando y van a destruirlo. Las penínsulas llamadas Conchales son acuerdos de mangroves y son construidas de ciencias de ciencias de ciencias. Estaban construidas por civilizaciones pre-incantos hace aproximadamente 4.000 años. Humanos restos y sus propiedades han sido encontrados bajo las ciencias de ciencias. Y arqueólogos creen que habría sido grandes construcciones y pequeñas ciudades. El que hemos visitado ya sufrió mucho daño de las farmas de ciencias de ciencias. Los grandes huesos de esta tierra han sido cortados para hacer nuevas paredes o canales para viajar los boats, y este tipo de actividad no ha demostrado señal de deslizamiento. Vamos a dar un recorrido para no demorar mucho. Un recorrido antes que nos coja el sol para que vean, o sea, para mí es hermosísimo el bosque de ceibos. Este es un sendero que tenemos diseñado que se llama la Ruta de los Palos Santos. ¿Puedo hacer el calcio de los bosques? Sí. Si me cansa, me disculpa porque... Due to the calcium carbonate from the shells, the pH is very alkaline and the area receives less than 100 millimetres of water per year in average. This created a niche habitat for a very specific type of dry forest where we find some very interesting parasitic plants feeding on the sap of their hosts. Some members of the caper family, members of the spurge family and some specimens of cacti. These plant communities are dominated by a species of trees locally known as palo santos and others such as ceibas which belong to the baobab family. But in this incredible habitat, you are always reminded of the presence of the shrimp farms in one way or another. . . . . . la estación de bombeo siempre estoy luchando porque me dicen tú estás loco estás defendiendo el manglay y estás defendiendo el bosque seco pero el lío si es conexión se está conectando porque si tú lo conservas el bosque de manglay con el bosque bosque seco es una locura que tú no los separes del ecosistema o de la conservación que estén en ese estado para mí más importante es la naturaleza defender esa naturaleza que nos da la vida que nos que nos da la vida o sea si no entendemos ese poquito ese espacio creo que estamos perdidos el rato que cortamos un árbol no estamos cortando el árbol estamos cortando las raíces de las futuras generaciones que vienen entrar nosotros aquí en este sector a mí me llaman el loco yo no me resiento pero el tema es que esta locura que yo no sé quiero compartirla quiero enseñarla porque yo ya estoy viejo yo ya me voy pero quien queda atrás mío nadie y tenemos que seguir en esa lucha o sea la visión que tenemos es seguir en ese centro interpretación que no sea una construcción con un nombre bonito sino que sirva para lo que es hacer interpretación ambiental con los jóvenes de escuelas y colegios porque es importante importante es para la sobrevivencia misma de la humanidad no estoy hablando para sobrevivir yo estoy hablando para las generaciones futuras porque la conservación es todo el planeta pues si no lo conservamos como está creamos lo que tendremos que desaparecer de este planeta porque estamos destruyendo sin la destrucción del manglar y de ecosistemas de bosque seco es una lucha para el sector pesquero bien bien dura bien este porque es desigual o sea estamos peleando el sector pesquero con una industria económicamente poderosa estamos luchando el sector pesquero contra las políticas del gobierno con unas políticas que nos tienen a nosotros aislados ya no podemos no tenemos representantes en las entidades por decir en asamblea en el mismo en las mismas gobernaciones no tenemos este pescadores artesanales que nos defienda o alguien que nos defienda en las organizaciones están los camaroneros entonces están infiltrados los camaroneros y no podemos este contrarrestar a pesar que tenemos leyes desde 56 leyes y reglamentos para proteger este ecosistema no se cumple ninguna que dicen que están protegiendo es una mentira o sea eso eso que vean usted vieron la realidad se escribe una ley solo para maquillarlo internacionalmente solo para que se les esté un recordatorio de toda esta lucha que llevamos que no la llevo solo yo la lleva a nivel del perfil costero del ecuador algunas personas y con ello quería también este recalcar que penosamente tengo que decirlo a nivel de la provincia del oro tenemos este 16 muertos este por muerte de violentas muertes violentas por el tema de la industria camaronera hablemos de los perros que tienen alambradas eléctricas disparos con tema de los guardianes entonces ese tema es un tema muy doloroso para en veces para el sector pesquero recordarlo porque no se hizo justicia solo se hizo una denuncia y el soborno a las familias llegó y no se pudo hacer más entonces es un tema que ustedes también deben de hacer hincapié en ese tema no es que solo nos talaron el manglar también nos 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 quitaron vidas humanas que que dejaron familias huérfanas que incluso por ahí algunos están a despensas del apoyo de los compañeros las mamás que quedaron con sus hijos entonces el tema es un tema muy doloroso para el sector pesquero y espero que que esto algún algún rato sea justicia y no queremos que desaparezca la industria o sea que la industria camaronera tiene que reconocer los daños los crímenes que ha hecho los daños ambientales que ha hecho al ecosistema que no es toda una maravilla lo que hablan en europa hablan en estados unidos que ellos es mantienen una un manejo racional de la del ecosistema manglar es todo lo contrario es una figura pintada maquillada si ustedes vienen al sector van a ver las las atrocidades que se ha hecho con esta empresa con esta industria camaronera poder ser pobre económicamente pero para mí yo me considero rico en lo que soy en lo que tengo y en lo que soy porque yo no estoy defendiendo solo al pobre estoy con esta defensa de esta conservación del ecosistema en beneficiar beneficio a los ricos pobres de todos o sea no es para mí es para todos y ese pedacito que no entienden los de arriba quisiera que lo entienda que lo que hacemos los de abajo por conservar es para todos para sus hijos sus nietos los que venga entonces es una lucha y es que sé que ya le dije que es desigual pero que no 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 estamos todavía no hemos tirado la toalla seguimos en pie de de lucha y de defensa del ecosistema de los ecosistemas no estoy solo concentrado en lo que es el ecosistema manglar ya les digo yo me enseñaron a defender todos los humedales bosques secos páramos y todo eso o sea en eso también todo en esa línea también apoyo a mis compañeros a nivel este que están a nivel nacional muchas gracias a ustedes a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.